Muy buenas las reuniones con la Comunidad Europea, es un proceso largo pero bien encaminado en lo comercial, financiero y político, remarcó el gobernador a través de su cuenta de Twitter al evaluar el resultado de los encuentros con las máximas autoridades de la Unión Europea. El mandatario misionero, junto a su par de Córdoba, son los dos únicos gobernadores invitados por el presidente Macri. Con Schiaretti, gobernador de Córdoba, que provenimos de provincias no oficialistas, sumamos categóricamente nuestro apoyo para que la Argentina y el Mercosur encaminen su reinserción en la Comunidad Europea, expresó Pazalacua. El mandatario destacó, un encuentro clave en la agenda oficial será el de mañana en un almuerzo de trabajo con la canciller alemana Angela Merkel. Que estemos representados los misioneros en el corazón de la Unión Europea es un orgullo para todos, enfatizó. La situación del país es difícil, requiere de todos, la salida es juntos hacia adelante, mirando al mundo cada vez más, concluyó el gobernador.